En una fría y oscura noche de abril en 1912, el RMS Titanic se hundió en el Atlántico Norte, marcando uno de los eventos más trágicos en la historia marítima que llenaría los libros de historia. ¿Pero sabías que este desastre fue predicho años antes en una novela? En 1898, Morgan Robertson publicó una novela corta titulada Futilidad. En ese entonces, era solo otra historia de ficción escrita por un hombre que había pasado gran parte de su vida en el mar. Pero lo que volvió a esta historia extraordinaria fue su sorprendente similitud con el desafortunado destino del RMS Titanic. En Futilidad, Robertson describe al Titán, un transatlántico gigantesco considerado insumergible, que se hunde después de chocar con un iceberg en el océano Atlántico. Las similitudes con el Titanic son sorprendentes. Ambos barcos eran casi del mismo tamaño. Ambos se hundieron en abril y ambos llevaban una cantidad insuficiente de botes salvavidas. Morgan Robertson, sin embargo, afirmó no ser un vidente o un psíquico. Era un hombre que conocía bien los barcos, habiendo trabajado en ellos desde su juventud, cosa que le permitió ganar conocimientos y experiencia. A lo largo de los años, Futilidad ha sido mencionada en diversas manifestaciones que llegan hasta los videojuegos. La precisión de Robertson en prever el destino del Titanic ha dejado perplejos a muchos, alimentando teorías de premonición y clarividencia. A pesar de las insinuación a la adivinación del futuro, Paul Haye, un experto en el Titanic, señala que Robertson simplemente conocía su oficio. Su conocimiento y experiencia en la vida marítima le permitieron imaginar un escenario tan trágico. Me interesa saber qué crees. ¿Fue Morgan Robertson un visionario o simplemente un hombre con un profundo conocimiento del mar? La respuesta para cada uno podría ser distinta, pero la historia de Futilidad y su relación con el Titanic nos recuerdan lo juntas que están la vida en alta mar y la sorprendente capacidad humana para imaginar, o tal vez, ver el futuro.